La señora Paola Juárez. El señor Fernando González. Con nosotros, la señora Mirta Legrando. Muchas gracias, muchísimas gracias. Me parece que es la primera vez que viene, Fernando. La primera vez. Ah, entonces vamos a brindar por él, vamos a hacer un brindis para que se sienta cómodo, a gusto. ¿Está nervioso? No, no, no. No, 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 todavía no. Bueno, por ustedes, señores. Fernando, que es crítico importantísimo, periodista importantísimo de política del diario Clarín. Paola, que fue compañerita mía en la radio. Ay, qué linda, no hace tanto. Qué linda la radio. Pero qué linda, con la ufala. Estaba buena la ufala. Estaba más gordita, ¿se acuerda? Sí, claro. Pero qué bien lo pasamos, fantástico. Fue una época muy buena, muy buena. Bueno, primero vas a saber qué comemos hoy, después empezamos con los temas. Ay, qué rico, qué buen aspecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Emiliano. ¿Qué tenemos hoy? Hoy de entrada es un compacto tibio de vegetales. El plato principal, un ojo de bife con compota de uvas. Tiene usted, qué buena combinación. Rara. Esperemos que le guste. Bueno. Y el postre es una cake, perdón. Sí, está bien. Cake y batatitas en almíbar. Está bien. Ah, macheteó, ¿eh? Macheteó, macheteó. Lo vi, macheteó. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pueden empezar, señores. El restaurante El Faro del Hotel Hilton Buenos Aires y su chef Guion Bianchi presentan una carta muy original para degustar con los cinco sentidos. Y lo quiero felicitar a Rolando Graña por la nota del otro día que le he comentado tanto, Rolando, de este matrimonio. Ruiz, ¿cómo se llama? Sí, Ruiz. Ruiz, me parece, ¿no? Sí, sí. Le contamos al público que es un joven matrimonio que tienen dos pares de trillizos, o sea, seis hijos, con diferencia de un año. Un año, un año de diferencia. Y la verdad que estar ahí era peor que estar en una situación de guerra o estar en un conflicto. Yo estaba que no podía con los nervios de ver a los chicos que se agarraban del alambre de púa, se trepaban al árbol, se caían. ¿Sabes qué me sorprendió? La paciencia de los padres. Increíble. El tono, el buen tono con que lo trataban a los chicos, ¿no? Nada de violencia. Yo estuve ahí como dos horas, o sea, que se podían haber sacado directamente. Sí, sí. ¿Y se puede hacer algo? Bueno, de hecho, si hay una fundación que se encarga, es una fundación muy interesante, se llama Multifamilia, que se encarga de la gente que se tiene familias numerosas, y sobre todo en esto, los embarazos múltiples, y la gente que tiene, de pronto, quería tener hijos y tiene cinco. Porque duermen en dos camas, pobrecitos todos. Sí, claro. Y ellos llenaron un galpón de cosas, y por suerte la Municipalidad de Lanús se sensibilizó por fin, y están ayudando a construirse una casa. Y quería ligarse las trompas. Sí, qué increíble, ¿no? Iba al hospital y le decía, bueno, venga mañana, mire, vamos a ver. Ah, no querían. Es joven todavía, claro, tiene 25 años. Sí, sí, sí. Pero si no quiero más hijos, tenía razón, ¿no? Y consiguió porque yo la debo, ustedes la llevaron. Sí, sí, se ofrecieron a operarla. Finalmente un profesional se ofreció a operarla gratis. Pero a mí me ha shockeado tanto. Yo no sé, me tomó en un momento, no, no, era shockeante realmente, ver un matrimonio así joven, él hacía changas porque no tiene un trabajo fijo. Los chiquitos que iban, bien los chicos, pero a mí me sorprendió la educación con que trataban a sus hijos, bien, y bravos los chicos. Y que además una situación que debería ser una situación familiar, bárbara, tener muchos chicos, se convertía en una pesadilla. Sí, sí, sí. Teñar pibes a la indigencia. Que es como una casilla donde viven. Una casilla y un galponcito al lado. ¿Y qué zona es? La Nus. La Nus. En un barrio no muy consolidado, con lotes, pero no muy consolidado. Ajá, la Intendencia puede hacer algo por ellos. La Intendencia cambió. Ah, sí, claro, ahora se fue a Quindimil. Y ahora cambió, vino Díaz Pérez. ¿Quién entró ahora, Eli, ¿se acuerda? El día Díaz Pérez. Está un poco más interesante. Bueno, le pedimos a Díaz Pérez a ver si puede hacer algo por esta gente, porque realmente se lo merece gente muy joven y realmente patético el tema. Bueno, empieza la era Cristina. ¿Qué va a pasar, Paola? Bueno, se abre una gran expectativa, me parece, y hay desafíos que Cristina Kirchner debe cumplir. El primero, la preocupación de la gente, creo que es el tema de la inseguridad. Sí, la inseguridad. También el tema de la calidad institucional, que ya lo ha repetido en varios discursos. ¿Qué es la calidad institucional? ¿Qué es? Bueno, un poco de transparencia, es un título muy amplio. Es bueno saberlo, porque la gente, yo tengo que Cristina habla muy bien, pero por ahí hay cosas que yo digo, bueno, yo quiero que las expliquen. También habla de la movilidad social, digamos, esta idea de hacer un pacto entre empresarios y sindicalistas, mejorar la situación, porque hay todavía bastantes pobres, situaciones de indigencia. Y creo que la calidad institucional pasa por el funcionamiento de las instituciones, el poder judicial, que dicen que van a cubrir las vacantes. Sí, ella pone mucho el acento en el poder judicial, es muchísimo. Y es la calidad educativa, que es otra de las prioridades, ¿no? Igual la campaña no se caracterizó por lo que dijo. No, 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 esos temas no los tocó. Estos fueron los últimos días y en la campaña habló absolutamente nada. Yo si fuera gobierno ponía el acento en la inseguridad y en la pobreza, lo más importante. Sí, son los temas, y la inflación. Y la inflación. La inflación es un tema. Sí, está ligado a la pobreza, pero... Mire usted, aquí tengo, ¿qué problemas deberá enfrentar Cristina Kirchner? Inseguridad 61,2, muchísimo, ¿eh? Y sin embargo ella no habló de inseguridad casi en la campaña. No, educada, ya lo dijo, ya lo dijo. No, no, pero la gente la votó, o sea, votó la continuidad económica, aunque la prioridad era de inseguridad. Yo lo que he notado es que nace la era Cristina. Entonces, como nunca hemos tenido... Sí, hace años tuvimos una presidenta, pero bueno. Pero es la primera electa por el voto. Electa, elegida por el pueblo. Democráticamente elegida. Pero entonces ya está, ¿cómo se va a vestir? Eso me hace acordar como a la monarquía inglesa. ¿Qué se pone? ¿Cómo se peina? ¿Cómo se vaquilla? ¿Qué se va a poner hoy para la asunción? Muy de lo medio de eso también, ¿no, Mirta? Pero es lindo, no está mal eso, ¿eh? Está mal eso, moná. No, qué sé yo. Creo que por ahí también se le podría dar prioridad y más atención a explicar esto que preguntabas vos, que me parece muy interesante. Que es una mujer coqueta y que le encanta arreglar. A mí me parece bárbaro. Es mujer. Creo que en general a las mujeres, salvo excepciones, les gusta eso. Sí. Pero, por ejemplo, recién vos mencionabas algo que a mí me parece el nudo gordiano de todo esto. Por supuesto que hay muchos temas de inseguridad, pero movilidad social. Los que tenemos ya unos años y conocimos el peronismo casi desde sus orígenes, la movilidad social es que al chico pobre, hijo del panadero, le permitió ser doctor. Sí. Le permitió llegar a juez. Sí. ¿Y eso por qué era? Y eso era porque tenía acceso a la universidad, podía pagar los libros, estaba bien alimentado. Sí. Yo era chiquito, tenía juguetes y contención. Entonces, a medida que iba creciendo ese ser humano, no se sentía un kelper, un paria. Sí, tenía futuro. Tenía futuro y se apostaba a eso. Y todos los padres sabían que los hijos iban a ser mejor que los padres. Y todo eso que se ha deteriorado. Esto, y, mierda, nosotros hemos tenido, nos pasaron tres locomotoras por encima, hemos tenido dictaduras terribles, donde de movilidad social, olvídate. Diana, ¿se gasta mucho la educación en este país? ¿Se gasta mucho? ¿O no lo suficiente? Yo creo que no lo suficiente. ¿O mal distribuido también? O tal vez, a lo mejor, mal distribuido. A mí, yo me sentí feliz, mira, porque he batallado mucho con algunos temas más que otros. Pero el tema de la ciencia, para mí, fue un pilar para este país. Porque nosotros lo tuvimos. Sí, sí, sí. Y se perdió. Es decir, los militares desactivaron todo lo que fue campo científico, todas las investigaciones. Sí, es tecnología, claro. Y ahora, es ministerio. Eso es para brindar, realmente. Sí, sí, sí. Eso es fantástico. Tal vez más presupuesto también. Sí, sí, desde luego. No descarto esa posibilidad, porque para desarrollar todos esos proyectos... Pero además, Argentina siempre se ha destacado en la ciencia. Muchísimo. Muchísimo. Mirá el Balseiro. Bueno, estaba en película Solanas hace poco. Sí, señor. Sí, señor. Excelente película. Ha sido premiada. El Pulqui, el Instituto Balseiro, que han sido técnicos maravillosos. Pero bueno, también recordemos que en la época de Honganía, los grandes científicos, los matemáticos que tenían... Los echaron a palazos. A patadas y nunca más los hemos recuperado. Sí, el porcentaje... Algunos volvieron, pero un altísimo porcentaje que no volvió. El porcentaje de científicos. El porcentaje de científicos. Claro, exactamente. Sí. Exactamente. Sí, sí. Bueno, fíjense ustedes. Aquí tenemos inseguridad, ya lo dije, 61,2. Educación, 35,7. Salud, 23,1. Desocupación, 19,1. Yo creo que va a estar más arriba, ¿eh? Inflación, 9,8. Uno pensaba que podía estar más arriba de la inflación, ¿no? Más arriba también, sí. Bajo salario, 7,1. Crisis energética. Esto es importantísimo, ¿eh? La crisis energética. 5,1. Corrupción, 4,2. Y trabajo en negro, 3,8. Así que inseguridad. Mirá, ahí lo tiene. Inseguridad, señores, ¿eh? Inflación, inequidad e inseguridad, las tres I de las asignaturas pendientes. Pero entramos en un séptimo año de crecimiento económico, ¿no es así, Fernando? Sí. Es inédito el tema del crecimiento económico, o sea, tantos años consecutivos, seguidos y con índices tan grandes. ¿A qué se ha debido esto? No, y bueno, tiene condiciones externas que son muy favorables, con los precios de la soja, de todo lo que son los cereales. Los cereales. Así que tienen eso, condiciones para la exportación. Las carnes también, pero carnes se manda un poco afuera, se exporta un poco. Sí, porque siempre hay consumo muy alto en la Argentina, claro. En el orden interno. Claro. Pero eso por un lado, y bueno, y lo otro es que la caída, la última caída, que fue la más grande, que es la del 2001, 2002, permitió después, con el tipo de cambio favorable y con estos precios favorables, que haya una recuperación de la economía que todavía no alcanza a lo que uno necesita, a lo que el país necesita y a lo que mucha gente necesita, todavía el nivel de indigencia es alto, el nivel de pobreza es alto. La gente que paga los impuestos también, por miedo. Sí, es buena, las campañas de pago de impuestos en general son altísimas, las sumas que se manejan, las cifras son impresionantes. Cristina me parece que arranca con ese beneficio, ¿no?, de tener un crecimiento sostenido, altas reservas y el superávit fiscal. Los peronistas no se animan a decirlo, pero creció el doble de la economía en estos cuatro años que en el 40-46, en el 46-50, el periodo de oro del peronismo. De Perón, sí, sí. También que venía, o sea, no se venía de un pozo tan grande y había una cierta base de crecimiento, pero comparado al 27% que creció la economía en el 46-50. Es más alto ahora. Mucho más 51, ¿no?, 51 en estos cuatro años. Se decía... Que no se distribuyó, que el peronismo primero lo distribuía mejor, pero bueno. Decían que el Banco Central estaba lleno de lingotes de oro, o sea, porque no se podía caer. A mí siempre me quedó grabado eso. ¿Cómo será ver un banco lleno de lingotes? Ahora es 44.500 millones, casi 45.000 millones de dólares la reserva, digamos. Es muy alto. Muy alto. Es cierto que una crisis grande se puede llevar esas reservas en tres o cuatro meses. ¿Le gusta el ministro? Hay que verlo, me parece que... Pero tiene buenos antecedentes, ¿no? A todos hay que verlo. A todos no, porque... Las chicas dirían, está buenísimo. Está bueno, está bueno. Yo lo conozco, lo vi hace poco en el Hospital Fernández, que hicieron una donación grande el Banco Provincia, y me pareció un cantador, por cierto. Muy simpático, no sé, en la parte profesional. Un chico muy preparado por ahí, qué sé yo. A veces la edad que tiene, no podría pensar, le falta un poco de experiencia, de campo. Pero bueno. Y hay que ver la autonomía que va a tener dentro del gobierno. Pero los más grandes generalmente son corruptos, los más grandes, así que mejor que... Cuando son mayores, generalmente ya entran en la corrupción. No, hay un cambio generacional también, ¿no? Sí, pero la gente está un poco decepcionada porque pensaron que había más cambios en el ministerio, en los ministerios, en los gabinetes. Muy pocos, ¿eh? El gabinete es la continuidad del gobierno de Kirchner, ¿no? No, básicamente, sí. Y aparte el símbolo, ¿no? Julio De Vido, que era el ministro que por ahí se esperaba que podía cambiar. Gineva Chile como embajador, sí. Sí, sí, sí. Quedó con todo su equipo aparte, ¿no? Toda la segunda línea. Sí, la incógnita es si Kirchner va a manejar o no la economía, ¿no? Por detrás. Ajá. La independencia que va a tener... ¿Y usted qué piensa, Paola? ¿No está más en La Nación, Paola, usted? ¿Por qué? Sí, bueno, trabajé. Señores, los que leen La Nación deben recordar los artículos de primera plana de Paola Juárez, que eran maravillosos, porque además tiene acceso a la casa de gobierno y ella ve cosas con un espíritu muy femenino que nadie ve y las escribe posteriormente, ¿no? Gracias. No, dejé después de 14 años de trabajar. Es un trabajo apasionante, me encanta. Voy a seguir haciendo periodismo y periodismo político, pero la vida de diario a uno le entrega un poco la vida personal. Sí, tiene dos chicos. Tengo dos chicos chiquitos que están entrando en etapa ya de escolar y usted sabe los horarios. Sí. ¿Y qué va a hacer? Y voy a, estoy viendo, pero voy a seguir trabajando con un poco menos de intensidad. Usted sabe en los diarios, bueno, Fernando lo sabe bien. La gráfica es muy esclava. Es esclava en los diarios. Sí, ¿no? Muy esclava. ¿La recibían bien en casa de gobierno? Sí, sí, sí. A veces, bueno, con menos periodicidad que en otros gobiernos. Digo, es un gobierno... En eso creo que se va a mantener absolutamente... Ah, ¿se va a mantener? Yo creo que sí. ¿La relación con la prensa? Yo creo que se va a mantener del mismo modo. Sí, que ella va a usar el atril un poco como hacía Kirchner. Quizás más dialoguista y más diplomática que Kirchner. Bueno, pero ha dado un montón de reportajes últimamente. Ella se la ha visto como un poco más abierta, ¿no? Por eso, un poco más abierta, pero bueno. Sí, pero no libres, ¿eh? Ha sido seleccionado. Se eligió, se eligió. ¿No? ¿Cuántos? Ha sido elegidos, no todo el mundo. Pero eso está bien, ¿no? No, no, no. No digo yo, está mal elegir. Debería hacerlo con todo el mundo. Se supone que los que eligen, no sé, están siempre a favor. Hay una cierta tendencia en no preguntar nada desagradable, ¿no? ¿Viste que algunos de los que dio no necesariamente están a favor? No, lo que vi es uno del domingo de Van der Coen, ¿no? En Clarín que le dio el presidente, sí. Me menciona justamente, hablando de Scioli, dijo que terminó su... No mire la hora, querido. No mire. Que terminó su mandato haciéndome un homenaje en el Congreso. Cosa que me halagó mucho que el presidente se ocupara de mí. Debía haber ido el presidente. A esto me lo van a sacar en todos los programas ahora, Dios mío. Pero sí, sí, sí. ¿Tenemos que ir a una pausa? Qué lástima tan rápido. ¿Qué le pediría a usted como ciudadano a Cristina Kirchner Rolando? ¿Qué le sugeriría? Que tenga políticas más activas para intervenir sobre los núcleos duros de pobreza y desocupación. Yo creo que el gobierno, a pesar de todo este crecimiento de la economía impactante, no logran tener políticas activas para resolver la marginalidad. Estas cosas que yo muestro en mi programa. Existen y existen de a miles. Y son núcleos duros que no intervienen. Yo creo que el problema es que la plata se queda en el camino. Se queda en el camino de los gobernadores, los intendentes, los punteros. Pero ella es muy honesta, Alicia. ¿Dónde va a parar esa plata? Bueno, la plata, por cada peso que va a acción social, yo creo que es el 10 centavos, deben llegar a la gente si es que llegan. Y además, después depende del sistema de cristalismo. Presupuesto muy alto, ¿no? La estructura es... O sea, ¿cómo se pierde la plata? Es increíble. Cuando uno ve y habla con la gente, cuando pisa una villa, y dice, ¿y a vos alguien te da una mano? No. Como la ayuda depende de los municipios, porque se da de la nación a la provincia, de la provincia al municipio, del municipio al puntero. ¿Cómo hacía la Fundación Eva Perón? Porque la Fundación Eva Perón llegaba. Yo creo que era federal y tenía intervención directa. La manejaba Eva Perón. Yo en esas cosas creo que deberían envolver algunas políticas federales, en materia de salud, de educación y de asistencia social. Porque llegaban, ¿eh? Llegaban directamente a la gente humilde, a la gente pobre. Es complicado, será complicado que, como dice usted, en el camino se desvía. Cuando hay intermediarios, cuando hay clientelismo y aparecen en las elecciones. Yo si fuera gobierno, yo veo, por ejemplo... El tema es miserable, cuando uno ve, ¿por qué le dan la chapa a una casa y no se la dan a otra? Si las dos están igualmente pobres y las dos le llueve por igual la casa. ¿Por qué le dan a una hacia otra o no? Porque amigo, porque uno lo criticó, porque el otro era... El clientelismo. El clientelismo político. Y además, que a ese nivel es arbitrario y es de unos rencores. No, no, no hay derecho. A ese nivel no hay derecho. Yo veo a veces y digo, ay, yo si fuera gobierno ya estaba dando la orden, tocando un timbre, mire, vaya a tal lado. Ser ejecutivo, ¿eh? Exacto. Reaccionar y ayudar a la gente que realmente, en el caso de estos trillizos... Pero yo lo vi y dije, bueno, yo no sabía qué hacer. No tenía su teléfono, si no lo hubiera llamado para saber qué se podía hacer con esta gente. Pero usted me dice que ya han tomado intervención. ¿Cómo es posible que no haya un cuerpo de asistentes sociales federales que pueda saltar por sobre el clientelismo y resolver las cuestiones en los lugares que lo tienen que resolver? Yo creo que eso va a funcionar, no sé por qué. Ahora, yo tampoco creo, Rolando, que de pronto se dé clientelismo, que todo sea clientelismo. Porque a mí me consta, nosotros, por ejemplo, en el programa radio, nosotros somos país. Es decir, nos llamamos Las 40, el programa se llama Las 40 porque va a las 40 de mes nuestra. Hemos tenido un montón de catástrofes en el país, un montón. Yo llamaba y empezaba a decir, tal lugar necesitan casas, chapas, comida, botas, pilas, pilas para las radios, porque en muchos lugares todavía no hay luz. Y yo decía, ¿cómo? Mándenme la radio. Y de ahí nos hacía la gauchada a las empresas que trasladan cosas porque, claro, nosotros no teníamos un mango para pagar. Y ahí lo mandábamos derecho y la gente recibía todo. Mirá qué sencillo. Por eso te digo que a veces... Yo creo que es cuestión de organización. Cuando hablamos de... No, no, en algunos casos no generalicemos porque eso no es saludable. ¿Sabés por qué? Porque para la gente que ha trabajado y se ha partido el alma y las cosas le han llegado, es doloroso que, digamos, no llegan. Algunas veces no llegarán. Una persona con seis chicos... No, pero está bien, estamos puntualmente con ese caso, pero... Bueno, claro, será. Pero yo voy a los lugares y los veo. Yo también. En 3 de febrero, un basural al lado de una villa y no hacen nada. Y entonces el internet es curto, aliado del gobierno, decide a quién le da la casa y a quién no le da la casa. Bueno, yo, si yo tuviera poder, lo manejaría de otra manera. Bueno, pero negarlo, negarlo y pensar que todo sale bien, me parece que nega la realidad. No, no, no dije eso. Es al revés. Estoy contradiciendo lo que estás diciendo vos, que todo está mal y el clientelismo. En algunos lugares se da, en algunos lugares. Vos pusiste un ejemplo, ahí está bueno que digas este ejemplo. Mona, hay gente generosa, hay gente organizada, hay gente honesta también. Totalmente, pero totalmente, es lo que estoy diciendo. Porque si no ponemos a todos la misma bolsa... Pero bueno, pero los casos que se presentan en televisión... Son muy terribles. La televisión es un documento, hay que resolverlo. Totalmente. Porque además es uno que vemos los miles que no vemos, los miles, los cientos. Ese es el tema, la cantidad de casos que hay que no llegan a la televisión, eso es lo doloroso. Y eso, digamos, por parte de la cantidad de pobres que sigue habiendo, parece el crecimiento económico. ¿Viste? Es así. Esto no es un caso aislado, es un caso que integra una estadística importante. El núcleo duro de marginalidad, el núcleo duro de gente que no tiene trabajo y no lo va a tener porque no está capacitado para tenerlo. Sobre eso no se está interviniendo. Estoy relativamente de acuerdo con lo que decís nuevamente. Gracias.